Para simplificar primero vemos si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 para lo cual deben terminar en cifra par y como si cumplen a cada uno entre 2 arriba 22 entre 2 sería 11 y abajo 44 entre 2, 22 arriba ya no termina en par así que entre 2 ya no ya ahora, ¿entre qué número? a ver, 11 entre el único número que se puede dividir es entre 11 justo 22 también así que entre 11 arriba 11 entre 11 es 1, abajo 22 entre 11 es 2 cuando queda un 1 arriba ahí acaba así que quedó 1 sobre 2 o sea un medio